Bienvenidos un día más a mi canal, continuamos, habíamos quedado y tengo la tienda, bueno, la tienda no, perdón, el almacén un poco vacío, tampoco tanto, no, tampoco tanto, faltan por ahí cosillas, pero lo importante es que aquí dentro, todo está guay, ¿no? Tenemos de todo, vale, tengo 32.000, no está yendo mal la cosa, la veo lento, pero no está yendo mal, eso quiere decir que voy a comprar la expansión, sí, ahí estamos, oye, voy a andar a la experiencia por comprar la expansión, ¿no? Joder, que es muy cara, que es muy cara, tenemos más sitio, tenemos más sitio, eso me gusta, a ver, a ver, a ver, realmente lo que yo quería hacer era comprar una licencia, pero es que estamos al nivel 68 y creo que el porcentaje está mucho más bajo de lo que estamos viendo ahora mismo en pantalla, claro, es que entonces, pues eso, no puedo, No puedo, entonces, me he dicho, ¿qué podemos hacer? Si no puedo hacer una cosa, ¿qué podemos hacer? Pues nada, vamos a hacer más grande esto y ya estaría, a ver, no sé si podemos meter otra de estas, yo creo que no, no, un espacio muy pequeño, ¿no? Sí, qué pena, a ver, no se puede, se queda así de feo, vaya, 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 vaya rollo Vamos a ver esta nevera aquí ¡Hostia! Susi grande, falta, ¿eh? Sí Oh, eso no me lo esperaba ¿Ponemos la neverica aquí? ¿O la ponemos aquí? Puesto a que sobresalga, prefiero que sobresalga aquí, la verdad Vale, pues, eh, podemos hacer cosillas aquí, ¿no? Sí A ver, teniendo en cuenta que aquí tenemos un pasillo Pues Aquí no vamos a dejar el pasillo No No, 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 no Vale, así, perfecto Y ahora No queda tan mal, ¿no? A ver Mejor que antes está ¿No? Mejor que antes está Teníamos más espacio aquí Eh, voy a comprar Susi, sí Es que encima va caro Es que encima va caro El Susi A ver ¿Solo pequeño? ¿O grande y pequeño? Grande Vale, solo grande Pues nada, a ver el grande Ven aquí anda Grande, aquí está Compramos uno solo, ¿no? Bueno, a ver Bien, va a coger el Susi Y creo que uno grande Para uno de estos, ¿no? O para dos, no lo sé Bueno Que lo ponga él Ah, bueno, también hay que poner ahí Vale, empieza por aquí El buen hombre Bien ¿Y ahora? Vale Y la caja se le queda vacía Perfecto Bien, vamos a abrir la tienda Voy a quitar esto Eh, se ve mucho mejor ahora, ¿no? ¿O qué? Pero sí Incluso podríamos probar Claro Claro, a ver A ver A ver A ver No, no voy a dejar eso ahí así Tan chapucero No Mi idea es otra Mi idea es otra Mi idea es otra Vale, y quiero que se quede A la altura A ver Quiero que esté a la altura del otro Y vamos a dejar el pasillito aquí Exacto Vamos a dejar el pasillito ahí Y aquí Vamos a poner Esto Vale ¿Eh? ¿Cómo? ¿Había desaparecido? Qué cosa más rara No entiendo nada Juraría haberla visto desaparecer Vale, aquí ya no 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 tiene cabida esto A ver Si quito esa nevera Sí Si quito esa nevera Sí Claro Claro, claro Pero es que Claro, es que He sido tonto He sido un poco tonto Lo ponemos por ahí Sí He sido un poco tonto Claro, la idea La idea es esta Hostia Que se rayan los pobres Está cogiendo igualmente Claro, claro La idea era esta, tío Y se me ha ido la pinza A mí Claro, para que estén igual que aquí, ¿no? Por aquí cogen de aquí Tu, 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 tu Y en estos pasillitos Pues cogen sus cosas No, el congelador Entonces ahora podría quitar esta nevera Que, por cierto, nos faltan productos aquí Qué guay No, no, no lo sabía No lo sabía Y ahora cogemos este congelador Y lo podemos poner aquí Puede ser que quede raro Yo lo admito Lo admito, por supuesto Queda muy, pero que muy raro Pero bueno Zona de congelado aquí Y ya está Voy a atender, va Madre mía Para dos cosicas Y si me paga con tarjeta Bueno, sí, a ver Prefiero que me pague con tarjeta La verdad Venga, lista Hostia, el sushi Cómo vuela Iba a pedir un préstamo, ¿eh? Iba a pedir un préstamo Pero he dicho Vamos a ver Vaya por Dios Vamos a ver si aguanta esto Sin pedir un préstamo Y tal No, tío Vas a esperar, lo siento Es que no queda zumo Y sin zumo la gente se me desespera Quieren zumo Obviamente quieren zumo Dos por aquí Y creo que ya está, ¿no? A ver Va, voy a pedirle paso a gola turco Coca ¿No? Pues turco Perfecto Pedimos dos también Me quedan doce por ponerla ahí Bueno Vale Voy a mi caja Hostia Hay cola, ¿eh? Hay cola en la caja Listo Queda Y Sesolo Queda Queda Funda Queda 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 Puedo Un paquete de chuches nada más Bueno, está bien Entonces, ¿que queda bien esto? Queda raro, ¿no? Esta parte de aquí Pero bueno, ya lo mejoraremos El tema de las neveras Y demás Este congelador está aquí Soligo el pobre Pero bueno, bien Me daría más Bueno, está bien, da igual La próxima expansión podremos mover las neveras para allá Vale, no miren el precio ni nada de la próxima expansión Voy a mirarla ahora, pero Me da hasta miedo Mirar la próxima expansión ¿Que será de 50 y algo o qué? Es que no lo sé No lo sé Pues me está dando pánico Me está dando pánico pensarlo Vamos a ver la próxima expansión Bueno, no 50.000 en la Esta de aquí Esta no Esta es de 40.000 Joder Son caras, eh No, no Me fastidies Son caras expansiones, eh No sé si me renta comprar el local de al lado Y tiran la pared Y ya está Porque vamos En fin Vale 29 céntimos Que se lo regale la casa, ¿no? Que necesitamos dinero para hacer esto más grande Perfecto Bien, ya que nos sobra espacio también, eh Para poner cositas El día de mañana Que compre otra caja Podría mover estas por aquí, ¿no? Estas estanterías, quiero decir, claro Se pueden mover por ahí Tranquilamente Sí Y si quitamos estas negras de aquí Pues tal vez podríamos poner una estantería ahí Pero bueno Ya Ya iremos viendo, a ver ¿No? Poco a poco Señor, ¿lleva carro? Porque Esto es mucho para esa bolsa de Papel A lo mejor ni en coche, eh Hostia No Que si Pierdo dinero Nunca voy a poder Comprar mejoras en mi local La verdad No tengo quejas de cómo se gana el dinero Sinceramente Pero Pero bueno Van pasando los días y ya está Eso sí Noto que la experiencia va lindida Bastante linda, eh Eso sí que lo noto También os diré que estos días he estado también atendiendo en caja, eh A pesar de no grabar También he atendido en caja No he mirado cuántos productos llevo Tendría que hacerlo Pero bueno Ya La haré Es que de momento Tengo mucha gente aquí en la cola Fijaos Ah, bueno, aquella caja está llena La nuestra no tanto, pero Perfecto Con tarjeta Ahí estamos Verdura Ah Me he dado tarjeta Luego yo me quejo No, no Yo quiero tarjeta Y ahora me pago con tarjeta Y yo le voy a dar Cambio de efectivo Soy de lo que no hay Vale, ya está No Tienen que venir aún más ¿En serio? Quiero ir un momento En el ordenador ¿Veis? A esperar aquí, eh ¿Veis a esperar aquí? Que yo vaya un momento A la ordenador Es que tampoco quiero hacer cola muy larga Aunque pueden esperar, ¿no? Claro que sí Que esperen Que esperen A ver Bueno 1568 Ya me queda menos Ya me queda menos Ya me queda menos Que tengo ganas, eh Al menos Yo que sé Eh Puedo poner a uno más aquí trabajando Y a mí cuando me apetezca atender caja Si veo que hay mucha cola O me pongo De esta manera Estoy medio obligado Porque a veces se quejan mucho De que las cajas Están llenas Entonces, claro Me toca ponerme a mí Obviamente Lo bueno es que no tenía que pedir ningún préstamo Y es una alivia Aunque Hay que llenar el almacén Bien Puedo quitar estas etiquetas Simplemente son productos que me sobran Cuando compro A lo mejor sin querer me paso Y compro de más Entonces Pues eso Lejía Sí Lejía Y hueco Ahí estamos Por cierto No sé por qué El otro día Me pusieron el papel higiénico Aquí abajo Donde el atún Y no tenía sitio para el atún Me di cuenta Porque uno de los clientes se quejó Y dijo Oye, que no hay atún Y él me quedé en plan De ¿Cómo que no hay atún? Si siempre tengo lleno esto Tampoco hay que Ah, bueno Que eso sí Y me quedé pillado Dije No puede ser Entonces miré Compré atún Estuve buscando donde ponerlo Y digo No lo encuentro No lo encuentro No lo encuentro No lo encuentro ¿Cómo que no lo encuentro? Y resultó que Claro ¿Cómo lo voy a encontrar? Si habían metido el papel higiénico Donde el atún Entonces Fue un poco LOL La verdad Vale 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 Ha subido cosas Vamos a ver El café este Nada ¿Era este? Pues ha subido 17 céntimos Qué poquito Qué poquito Qué poquito Vamos a pagar las facturas He visto por ahí El queso también ¿No? ¿Era? ¿O qué era? A ver Vamos a mirarlo así mejor Sí Y con el dibujito Me aclaro mejor Con el dibujito Me aclaro mejor El limpiador Ha subido Vale El limpiador El café Que ya lo he visto Que ha sido una birria Pero bueno Mejor eso A que baje Obviamente Vale La pasta Esta pasta Oh Sí que ha subido Sí Y ahora El limpiador Por aquí Va También ha subido Me gusta ¿Qué más era lo otro? Mi memoria de Dory No No me deja recordarlo El queso El queso Era un queso De los nuevos El queso de los nuevos Como lo tengo tan bien ordenado Pues No sé dónde está Claro Este no era A ver A ver A ver Este de aquí abajo es Ahí está Hemos bajado Bueno Bien Cuando llene el almacén Obviamente Estos 8000 Van a bajar A 2000 Creo yo Sí A lo mejor Tanto no Pero a 3000 Puede ser Yo creo que sí Pero bueno La parte buena Es que no tiene que pedir Un préstamo Que ya era hora De no pedir préstamo Y poder Pagarlo directamente Con el dinero Que hemos generado Así que bueno Voy a dejar para que Gameplay Ya me diréis Que os parece La zona De congelados A ver Obviamente Esto es una chapufilla Hay que mejorarlo Hay que Reorganizarlo mejor Pero bueno Poquito a poco Y nada Como siempre os digo Muchísimas gracias Por estar ahí Que os agradezco Un mollón El apoyo que dais Pero un mollón Y nada Que si os ha gustado Ya sabéis Dejar un like Compartir Y nos vemos En el siguiente gameplay Un saludo Y a cuidarse Chau 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 Chau